Hola chicas, espero que se encuentren bien, gracias por su compañía y por su apoyo, muchas muchas gracias chicas. El día de hoy les traigo un video cortito porque es un mini haul de Runway, que es esta página pues ya bastante famosa, donde venden ropa muy accesible, ropa pues sí muy bonita, hay muchísima variedad de esta tienda y el link se los dejo aquí abajo en la caja de información por si no saben de qué tienda les estoy hablando, se los dejo aquí abajo. La página directamente me contactó para enviarme dos artículos, los que yo quisiera a excepción de zapatos y de bolsos. Les voy a mostrar estas dos cositas que ellos me mandaron, no pagué nada por los productos ni tampoco por el envío, así que todo fue gratis y tampoco estoy comprometida a hablar bien de la marca y ahorita ustedes lo van a ver en el video, así que vamos a comenzar. Y bueno, para las que ya saben, en unos días voy al DF y el clima de allá no es igual al de Veracruz, así que bueno, pensando en que tengo que abrigarme y todo eso, pedí una chamarra negra que les dejo la imagen por aquí o por acá, para que la vean. Es una chamarra pues sencilla, de imitación piel, que bueno, cuesta 54 dólares, lo cual me parece caro, pero bueno, aproveché la opción de que ellos me iban a enviar esos productos. Y aquí la talla más pequeña que ellos tienen es la talla small, así que bueno, me pedí esa tomando en cuenta las medidas. Y bueno, por aquí tengo la chamarra, que es esta. Creo que en cámara se ve muy bonita, así que bueno, es esta. Y lo primero que les quiero decir de esta chamarra es que en la imagen no se ve que sea una chamarra de excelente calidad o una súper chamarra, la verdad es que no, pero no esperaba esta calidad. O sea, es que no sé si ustedes van a poder apreciar que en cámara y aquí... Bueno, la verdad es que la calidad de esta tela es súper delgada, yo esperaba algo mejor, la verdad se los voy a decir así de claro. Esperaba mejor calidad porque esto es muy, muy delgado. O sea, quiero que vean esto y es muy delgada. Y bueno, pues si vemos el forro que viene aquí, también es súper delgado, la verdad es que es de muy mala calidad. Para lo que cuesta la chamarra, que son 50 dólares, pues me parece ridículo que te envíen esto por 50 dólares. No lo pagué yo, sí lo sé chicas, pero bueno, si lo vemos desde el punto de que sería una compradora, pues la verdad es que no estaría contenta con esta compra, porque como les digo, la tela es muy delgada. Además, otra cosa de esta chamarra es que les digo que la pedí en talla S, la más pequeña, y esta chamarra es muy grande. Les voy a mostrar la chamarra, lo grande que es, porque la verdad es muy grande. De los hombros me queda muy grande, como pueden ver. O sea, me hacen unas hombros muy, muy grandes. Y la verdad me queda muy, muy floja. Vamos a subirle el cierre y quiero que también vean que este cierre se atora mucho. Cuesta trabajo subirlo. Y bueno, se volvió a atorar. Listo. Ya subió, vamos a acomodarla aquí. Y bueno, así es como debería quedar, pero como ven, me sobra mucha chamarra. O sea, vean esto. Veo como que muy musculosa, creo. Pero es porque esta chamarra está grande. Lo cual no entiendo porque son tallas asiáticas. Entonces una talla pequeña realmente es pequeña. Los cierres que tiene son... Como que te hacen la pinta de que son cierres y no lo son. No son bolsos, más bien. Bueno, todos son así. Yo esperaba que tuviera alguna bolsa por aquí, pero no, ninguno de los cierres tiene alguna bolsa. O sea que no puedes guardar nada aquí. Y menos este que trae acá. O sea, no, no puedes meter ni las manos. Entonces, pues, la verdad no me gustó esta nada. Pero bueno. Talla S, chicas. Y bueno, el siguiente producto que les pedí es una gabardina en color café que también les dejo por aquí o por acá. Que se ve muy bonita en la imagen, como pueden ver. Y esta gabardina cuesta 59 dólares. Como ven, también es cara. Por aquí tengo la gabardina. La verdad es que la calidad de esta prenda es súper buena. Y bueno, esta la pedí en talla extra pequeña. Ok, ahí lo ven. Y bueno, pues sí. Me gusta esta porque está bien hecha y todo sí es gruesa. No es una tela muy delgadita. Pero hay un pero, chicas. Sí, lo siento. En la foto que les acabo de enseñar, la gabardina tiene una cinta. Por eso es que tiene estos... Esta parte por donde va la cinta. Pero, ¿qué creen, chicas? Que cuando me llegó el paquete, no venía en la cinta. Yo la estuve buscando y no viene. O sea que me mandaron la gabardina, pero no venía en la cinta que va en la cintura. Así que empezando por eso, ya es un punto menos. Y bueno, también se las voy a enseñar. Y bueno, esta gabardina me llega a la rodilla, lo cual está muy muy bien. Y bueno, pues así es como se ve. Ya la lavé y también está planchada. O bueno, intenté plancharla. Y bueno, pues es así la gabardina. El color está bonito. La cinta que no me mandaron sirve mucho para que esto te haga cintura. Pero, bueno, puedo utilizar algún cinturón. Pero bueno, ya de entrada la compra no venía completa. Esto es por donde iría la cinta. Ni te haría cintura, pero no lo trae. Esta es una prenda que abriga muy muy bien. Y pues se ve muy bonita. Me gustó mucho. Estas fueron las dos cosas que me mandaron, lo cual agradezco. Pero, como toda reseña, les voy a decir las cosas buenas. Si todas fueron buenas o también las cosas malas. Estas son dos cositas que no me gustaron nada. Pero faltan otras cositas negativas. Y bueno, otra es que al momento de abrir el paquete, cada prenda trae su bolsa. Pero, las bolsas que ellos me mandaron no son las mismas. En una prenda venía una bolsa que venía sellada así. Y bueno, para sacar la prenda tuve que cortarla. Y es esta. Esta bolsa es de la chamarra negra. Trae una tarjetita. Que es esta. Y de la gabardina venía en una bolsa de cierre hermético. Así. Lo cual no entiendo porque yo he visto muchos videos de otras chicas que han comprado en Runway. Y les mandan una bolsita con un cierre así. Además de que pareciera que esta, que fue la bolsa que tuve que recortar con una tijera, vino de otro lado y esta de otra tienda. Eso quiero decir. Además de que, buscando la etiqueta de las especificaciones de cada prenda, les voy a enseñar que en la gabardina café podemos ver esta etiqueta, chicas. Que dice SHEIN. Y bueno, sabemos que esta marca es de una tienda de la que hace poco les hice la reseña. Y bueno, la chamarra, pues estuve buscando su etiqueta. Y la verdad es que solo encontré esta de lo que es la talla porque no viene por ningún lado. Solamente la tarjetita que iba a vieron. Así que lo que yo puedo pensar es que una prenda venía de una tienda y la otra de otra tienda. Y ahí vemos la diferencia de calidad. La verdad no estoy nada satisfecha con estos productos. Y sobre todo con la experiencia que tuve de recibir los productos y la calidad. La verdad es que no me gustó nada. Y pues no es una página que les voy a recomendar, chicas. Basada en la experiencia que tuve. Así que me gustaría saber si ustedes ya compraron en esta página. Y pues me digan que les pareció su experiencia. Si les ha pasado algo similar. O si todo ha sido felicidad. Quisiera saberlo, chicas. No quiere decir que la tienda en general sea mala. Simplemente pues a mí me pasó esto. Lo cual no entiendo. Así que tampoco lo tomen personal, chicas. Simplemente es la reseña de mi experiencia con estos productos que me mandaron. Y bueno, pues espero que este video les sirva. Y nos vemos para el próximo video. Bye.